hola ya estamos con she got campaña 18 2021 en esto que es la sección pasando revista argentina de mi canal mi nombre es verónica por si no lo conocías y en este canal solemos ver revistas y catálogos de distintas marcas de las líneas de cosmético que obviamente trabajan todo por catálogo así que referente a esto vas a encontrar un boxing hall reseñas reviews swatch y demás cosas como tutoriales para revendedoras también hay reuniones también en vivo así que te invito a que recorra sin make up no hace que te invito a que recorra el canal si no lo conocía te invito a que te suscribas y a todas que dejen y todos su like comentario y compartan el vídeo con sus amigas con sus revendedoras con su equipo ahora sí vamos a comenzar este catálogo yo no yo no yo no yo no yo no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.